Bueno, lo estoy viviendo con muchísima alegría, la verdad que es un momento esperado desde hace un montón y porque además esto también es el resultado de un montón de manitos anónimas que han ido construyendo el gran puente para que esto hoy fuese posible y creo que cambia un antes y un después en términos simbólicos y en términos axiomáticos. Uno tiene nuevas intenciones, nuevos deseos, nuevas motivaciones. Lo que sigue es seguir militando por la humanización de las cárceles, seguir militando porque las instituciones de nuestro país sean respetuosas de los derechos consagrados por la constitución, por los códigos penales, por las leyes vigentes. Seguir apelando para que el sistema de justicia sea justo y seguir apelando por la reconstrucción de la dignidad de las personas que están privadas de la libertad. Vos como estudiante universitario en situación de cárcel, digamos, ¿por qué es importante acceder a los estudios y a estudios superiores como los que brinda la Universidad Nacional de Córdoba? Y me parece que lo significativo, al menos a la luz también de la trayectoria del programa, es que amplía el mundo de lo posible. O sea, estábamos hablando de personas que estábamos convencidas de que la universidad no era para nosotros, que era un lugar al que jamás podíamos acceder. Y de repente, bueno, que se haya materializado esta posibilidad, que hayamos podido ejercer además esos derechos, porque si no queda el planteo, bueno, reconocemos en términos discursivos que las personas privadas de la libertad tienen derecho a estudiar, pero después nos generamos condiciones de posibilidad para que esos derechos se puedan ejercer. Y en ese sentido me parece que la universidad ha mostrado que hay una enorme distancia entre visibilizar e incluir y la apuesta fundamental de nuestra facultad ha sido por la inclusión, no solo por la visibilización.